Si, te compré una manzana como a ti te gusta, si está bien, ok, ay los niños. Oye eso, según la FAO, 20.000 niños mueren de hambre en el mundo cada día, eso son 7 millones de niños, está fuerte eso viejo, sí, solo en este país, 1.600.000 personas sufren de hambre o de nutrición, hay que hacer algo, uno no puede quedarse tranquilo, tenemos que involucrarnos, que se yo, no, no, no tengo nada mejor, tengo nada ahora, tengo hambre señor, que tu vas a hacer, vamos, tal vez tu crees que tu has hecho gran cosa dándole una manzana muchachito con todo el hambre que hay en el mundo. Ahora, tenemos que ir al supermercado a buscar otra.